A pesar de los esfuerzos por minimizar los abusos policíacos de los elementos municipales de Oaxaca de Juárez y de los mandos superiores por desmentirlos, la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Bárbara García Chávez, señaló que la denuncia en asuntos internos por un abuso de autoridad por parte de elementos policíacos que desvistieron a una detenida y la hicieron hacer sentadillas persiste, lo que demuestra que el ayuntamiento no cuenta con elementos bien capacitados para realizar detenciones o acciones no lesivas a los derechos humanos de las personas que llegan a la cárcel municipal. Aquí en Oaxaca tenemos a Marisol Terrazas con una queja frente tanto a la Defensoría de Derechos Humanos como a la propia Comisión Revisora Interna de la Policía Municipal por una detención que ya tiene ocho meses, una detención de la que fue víctima arbitraria donde fue desnudada, la hicieron hacer sentadillas desnuda en la comandancia y hasta este momento esta Comisión de Honor y Justicia todavía no resuelve nada. Esto es verdaderamente vergonzoso. Mientras las autoridades no pongan un alto, no pongan en orden a sus policías, a su personal, para que no, para que haya una sanción primero, una investigación, una sanción por violar derechos humanos, por emitir actos de violencia, en este caso de género. Por ello dijo en más de una ocasión ha solicitado capacitar de manera adecuada a los policías, porque aunque las autoridades argumentan que son capacitados, en la práctica siguen cometiendo los mismos abusos policíacos. La regidora lamentó que amparados en su actividad, algunos elementos se sienten impunes e intocables, por lo que dijo es necesario realizar depuración en la corporación. Hay que tener algún policía por ahí al que le tenemos más miedo que al propio delincuente. No tenemos una capacitación real, efectiva y eficiente de los policías, de los policías como sector. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Alexi Espinosa, MBM Televisión.